Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal. Yo soy Susana Ortiz y estoy muy contenta de tenerlos aquí conmigo. A quien no le gusta traer el cabello suelto, se ve súper bonito y femenino y todo perfecto, excepto cuando se llega el verano. Ay no, como se me ocurrió traer el cabello suelto. Ay, sí, se mira muy bonito, pero hace mucho calor. Y no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me encanta traer el cabello suelto. Yo soy feliz con el cabello suelto, pero hay veces que no se puede traer el cabello suelto. Así que si a ti te sucede lo mismo que a mí, este video te puede interesar. Así que quédate conmigo y vamos a comenzar. En el video de hoy les tengo unas ideas de peinados muy sencillos, pero bonitas y que te sacarán de apuros en el calor. Porque sí, es muy bonito traer el cabello suelto, pero cuando llega el calor, pues... Así que lo ideal para esta temporada es traer el pelo recogido y no suelto. La primera idea de peinado es muy sencilla. Estaré tomando solo la mitad de mi cabello y lo trenzaré. Quedando este resultado muy bonito, fácil y fresco. Para el segundo peinado comenzaré tomando un trozo de cabello de arriba y trenzaré incorporándole cabello de cada lado, pero siguiendo con las medias colas, viéndose un peinado más elaborado, pero de igual forma muy sencillo. Para el tercer peinado estaré haciendo algo similar a lo anterior, pero con todo el cabello. Y como resultado voy a tener una trenza de raíz muy bonita. Para el cuarto peinado estaré haciendo una trenza esquinada. Comenzaré con un trozo de cabello de una orilla y trenzaré tomando cabello de lado a lado. Es lo mismo del anterior pero cambiando la posición. Es muy sencilla y como ves se ve muy bonita. Para el quinto peinado es algo súper sencillo pero de mis favoritos en verano y son dos trencitas. Me encantan porque son súper fáciles de hacer y es un peinado fresco, bonito y quedan muy bien con gorras o sombreros. En el sexto peinado estaré haciendo una trenza de raíz. Y lo que haré será tomar un trozo de cabello, dividirlo en dos y cruzarlo. Y así voy a ir incorporando cabello de cada lado, solo cruzándolo. Es un peinado sencillo pero que se ve muy bien. Y además no morirás de calor. El siguiente peinado es la misma técnica de trenza de la anterior pero esta vez comenzaremos desde la parte superior. De igual forma cruzaremos hasta terminar con todo el cabello. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Y así es como queda esta trenza de espiga, pero se me ocurrió que con este mismo peinado le podría hacer unos cambios que tal vez se ven bien. ¿Tú qué crees? Y para el último peinado regresaremos nuevamente a la media cola, pero esta vez lo sostendré con una liga. Y lo que haré es hacer un pequeño espacio por la mitad para pasar el cabello dando un torcido de esta manera. Es muy fácil y se me hace que le da un toque muy bonito. Pero si prefieres todo el cabello recogido, tengo otra opción. Estaré sosteniendo el resto de cabello con otra liga y haré lo mismo que hice arriba, pero ahora abajo. Se sigue viendo muy bien, pero es un peinado más fresco. Bueno chicas y chicos, hemos llegado al final de este video. Espero les sirva para ya no traer este cabello suelto y no morirnos de calor. Y si les gustó no olviden regalarme su manita arriba y ayúdenme compartiendo este video con todas sus amigas. Y si ya eres nuevo en mi canal o aún no estás suscrito, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ningún video. Recuerda que todos los lunes y jueves hay videos nuevos. Y antes de despedirme, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Tengo Instagram y también tengo Facebook. Y ahora sí, me despido. Muchas gracias por ver. Les mando un besote. Nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.